infinitos consejos porque el 14 de noviembre será romántico para todos los signos del zodíaco la astrología del mes predice que el 14 de noviembre será el mejor día para el amor conocer que le espera tu signo te permitirá preparar la mejor cita romántica predecir que días son los más auspiciosos para el amor es parte de las bondades de la astrología y si crees que las estrellas pueden afectar tu vida romántica el 14 de noviembre es una fecha que deberás resaltar en tu calendario en ese día venus en escorpio formará un aspecto armónico con júpiter en piscis lo que significa que las experiencias románticas serán como un sueño de amor si has querido alguna vez tener un romance como en los cuentos de hadas el 14 de noviembre es el día que estabas esperando venus es el planeta encargado del amor cuando está en el apasionado y sensual escorpio desencadena una energía intensamente romántica por su parte júpiter es el planeta de la suerte y el regente tradicional de piscis el soñador del zodíaco el gigante gaseoso expande todo lo que toca de manera que cuando se una armónicamente con venus en escorpio las cosas se pondrán románticas en el zodíaco cómo afectará esta energía tu signo a continuación te decimos que puedes esperar en el día más romántico de noviembre aries la relación con tu parejo con la persona que te atrae se volverá más genuina saldrán chispas y no podrán resistirse a entregarse esto provocará un fortalecimiento de su vínculo emocional tauro no deberás desaprovechar la oportunidad de salir de casa por más pequeño que sea el paseo es posible que te topes con tu alma gemela sólo debes de dar un salto de fe si tienes pareja encontrarás una conexión espiritual géminis el tiempo de calidad con la pareja será la llave mágica que abrirá puertas del amor genuino y duradero aprovecha este día para agregar a tu rutina diaria actividades que renuevan tu energía cáncer no tengas miedo de explorar lo que hay dentro de tu corazón y manifestar lo que sientes tus energías románticas estarán en su apogeo y serás más encantador que nunca leo la clave para encontrar el amor será seguir sus instintos mantenerse abierto a cualquier posibilidad y acercar a la persona ideal y si ya la tienes no desaprovecha la oportunidad de ser empático tu vida amorosa lo agradecerá virgo aprovecha el día más romántico de noviembre para sostener conversaciones sinceras es decir con el corazón en la mano no reprimas lo que sientes y dejas fluir tus emociones el romance llegará a ti fácilmente libra para ti libre el horóscopo sugiere priorizar el amor propio alimentar tus gustos y necesidades te abrirá el romance pues para amar a alguien se debe de comenzar por uno mismo escorpio tu aura será más magnética que de costumbre el 14 de noviembre por lo que podrás tener una experiencia romántica de ensueño por si fuera poco la diosa de la fortuna estará de tu lado sagitario en el harás privacidad en tu vida amorosa como signo aventurero te gusta el bullicio y las reuniones sin embargo ahora desearás compartir tus emociones en la intimidad y seguridad del hogar capricornio si no hay un interés romántico por el momento aprovecha la energía para llamar a un amigo o amiga para platicar sobre el amor deberás tener cuidado con lo que deseas porque los astros estarán escuchando y podrían cumplir tus sueños acuario en los ángulos planetarios del 14 de noviembre estimulan tu aura carismática y poderosa por lo que tu sentido de autoridad será escuchado la felicidad estará tocando a tu puerta sin mucho esfuerzo piscis la clave para ti piscis es confiar en tu intuición quizá el amor te confunda porque sientes atracción por alguien que no encaja en tus intereses sin embargo debes recordar que en el romance no se manda en el corazón si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por facebook ame como cari lora y y y y y y y y y Gracias por ver el video.